Hola que tal, muy buenas tardes Estamos ya terminando Lo que es el último partido El último partido de la jornada número 6 De acá en la González Soccer League Después de que pasó un chubasco de agua De esos de 20 minutos, nos mojó todo El sol brilla por ahí arriba Y recuerde que así son los problemas de la vida también Después de que Hay un gran problema Nosotros creemos que nunca tiene fin Y luego nos brilla el sol Así es la vida señores y señores Ahí estamos con Los poderes encendidos Con nuestras banderas Desde acá del Strawberry Field Quien le habla a Carlos González como siempre El Calimán de América, llevándole transmisión en vivo Señoras y señores, desde acá Del noreste de los Estados Unidos de América Desde el Strawberry Field Desde Maratoc, Long Island, Nueva York Ahí le dejamos Un pequeño panorama De la actividad futbolística Acá en el Strawberry Field A ver si nos acercamos por allá Con los referees Pronto viene el partido Del Deportivo Que es Altepeque De uniforme rojo No está completo todavía Por aquel sector Y por este otro lado tenemos Al Deportivo Juventud Dirigido por José Koch Los del Carrizal Siempre presente acá En el campo de juego Señoras y señores Se puede ubicar En Supercalinos Ubicándonos El partido La última jornada El último partido de la jornada 6 Allá aparece José Santos Y Vicente Del Cid El veterano De los referees Y Nelson Melara Que también Va a actuar como asistente Creo Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenas tardes Estamos en vivo por YouTube Supercalinos Con placer a Vicente Para que nos cheque más tarde Por ahí ¿Cómo estamos? Buenas tardes Unas palabras para las cámaras Bueno Estamos muy contentos De estar participando aquí En la liga Que usted siempre nos ha dado El privilegio De que nosotros Les llevamos como Sus árbitros Y es un orgullo Como sinceramente Para seguir Que esta liga Y la juventud Venga Nos siga Venir a jugar acá ¿El nombre completo? El nombre es José Vicente Del Cid Del Cid Nacional salvadoreño Mucho gusto Gracias por las palabras José Santos Hola Mucho gusto Carlos Acá feliz Disfrutando Está rico el clima Por ahora Haciéndoles una invitación A todos los equipos Que sean presentes Acá Pueden contactar A Don Carlos González Con gusto Los atenderán Y es un gusto Servirle Don Carlos Yo le bendiga ¿Qué parte de Salvador? Chalatenango Chalatenango Ahí está un chalateco Y recuerde Que usted está viendo Por esto Y por Supercalinos Estela González Sokeli La liga González Pues Tenemos a Nelson Melara El gigante De Centroamérica El grande El grande Del dedo meñique De Centroamérica Del Pulgarcito de América École Del Pulgarcito de América El Salvador El país de las pupusas Nelson Melara Dime unas palabras ¿Cómo te sientes El día de hoy? Muy contento Rico clima Estamos disfrutando De un precioso clima Después de una pequeña lluvia Que se vino acá En el estadio También agradecer La confianza Que ha puesto Sobre la tripleta De este día Y pues esperando Poder servirle De la mejor manera En lo que restan Los últimos dos partidos Que quedan en la tarde Invitando pues A la afición Que venga a participar De estos encuentros Todavía faltan dos Pueden disfrutar la tarde Muchísimas gracias Nelson Buenas palabras de Nelson Prácticamente los refiles Que están acá presentes Son salvadoreños Es un placer jugar Y estar con la participación De ellos Que domingo, domingo Vienen por acá Diferentes ternas Cada domingo Pero aquí estamos Por ahora Nos toca con Vicente del Cid José Santos Y también Nelson Melara Señores, señores Ya listos a presenciar El partido Vía YouTube Nosotros vamos por un instante Luego regresamos El que le habla Calimán de América Carlos González Desde acá Del Strawberry Field González Zockeli Presente Con las actividades Futbolísticas Allá tenemos ya listos Listo Aparecen ya Los del Deportivo Que está el de Peque Dirigido por Lorenzo Florencio López Florencio López Dirigiendo este gran equipo Con gran historia Y trayectoria En la González Zockeli Ya Listos y preparados Estamos sobre la hora Y mientras que por acá Tenemos al Deportivo Juventud Dirigido por José Coca Allá están Entonces los chicos Del Deportivo Juventud Que hace presente Acá Por primera vez En el Strawberry Field Después de haber tenido La tormenta De 20 minutos Dios tiene todo el control Así que brilla el sol Después de brilla el sol Empieza a llover Él puede hacer lo que A él se le pega la gana Porque él tiene el poder Y la potestad Y sin él No somos nada Señores y señores Ahí estamos entonces A presenciar Este partido En la tarde de hoy Y le invitamos Para que se conecte El canal Nos dé un like Y un comentario Positivo o negativo De lo que es Las grabaciones De nuestros videos De el Strawberry Field Como siempre Fomentando el deporte Impacto deportivo También escúchenos En su triple W.Lagrande.com Radio Internet Todas las actividades deportivas Las pasamos por la noche Por la tarde Y estamos Vamos a ir a una pausa Y luego volvemos Gracias